¡Dale, chállame, que voy a grabar! ¿Pero por qué? ¿Por qué están pasando eso? ¡Cállame, chállame! ¡Para duro, para duro! ¡Pastíbalo, pastíbalo! ¡Pastíbalo, pastíbalo! ¡Pastíbalo, pastíbalo! ¡Señora, denme un permiso que voy a grabar! ¡Ay, te vas a meter! ¡Más migajas ahí, no estoy viendo! ¡Oh, mi Dios! ¡Vastíbalo, pastíbalo! ¡Ay, te vas a meter! ¡Ahí está! ¡Vastíbalo, pastíbalo, pastíbalo! ¡Ahí está, no voy a jugar mal! ¡Embrérate, ministra! ¡Corre la moto, eh! ¡Ey, Camilo! ¡Camilo! ¡Camilo! coge la moto coge la moto ojo con aquel que está con el machete ojo con aquel que está con el machete ahí está el cuchillo agarra pie de negrito haga duro Kevin vení acá tráeme los lentes tú tráeme los lentes eso no no Gracias por ver el video Gracias por ver el video